Los sindicatos de EUSTEA y CGT, con el apoyo de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil, se concentraron ayer por la tarde ante las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba para protestar por lo que consideran un eren cubierto en los presupuestos generales del Estado contra los funcionarios interinos y laborales temporales. Decía el Gobierno, intentando cumplir la sentencia europea, que marcaban que el personal interino y temporal debía ser algo excepcional en la Administración Pública, establecía un periodo de tres años máximo para que este personal pudiera estar en la Administración. Los sindicatos manifestantes temen que después de años con una oferta de empleo secuestrada por bajísimas tasas de reposición, se haya querido aceptar una oferta muy amplia de empleo público. Que van a salir oposiciones, digamos, con oferta amplia y masiva. Si esto no se acompaña de medidas de consolidación del empleo que ocupan los actuales temporales, como ya se hizo, por ejemplo, en el periodo transitorio que marcaba la LOE y la ONCE con medidas específicas para que buena parte de esos interinos se pudieran convertir en funcionarios, pues esto supone un cierto riesgo para buena parte de ese personal interino que está sacando las castañas del fuego a administraciones como la de Sanidad o Educación. También creen que el artículo de los presupuestos nace al albur de algunas sentencias europeas que consideran, según algunas lecturas, y se está abusando de la contratación temporal en la Administración Española.